¡Hola! ¿Cómo están de otro lado de la pantalla? Yo soy Genesis y como ya pudieron ver en el título del video, hoy vamos a jugar un poquito con los polos estampados. No cierras este video, no te asustes si sigo siendo yo, simplemente que me cambié un poquito el look, me corté el cabello y a los que me siguen por Snapchat pudieron ver más o menos un poquito del proceso y les pude contar cómo fue esta experiencia, yo ya tenía un poquito de ganas. Igual, ya saben que en Snapchat estoy como Genesis True, por ahí me pueden seguir. Hace tiempo tenía la idea de hacer un video de cómo combinar polos estampados y como todavía no se nos va el sol, llegó el momento. Ya saben que aquí ya no soy la fashionista o la super enseñadora de modas ni nada por el estilo, así que los tips que les puedo dar es las cositas que yo utilizo en el día a día y me funcionan buenísimo. Estoy segura que les va a gustar muchísimo el video de hoy, así que no voy a hablar más y vamos a empezar. El primer tip que te puedo dar es utilizar estampados en solamente una o dos prendas de las que estés usando. Por ejemplo, yo estoy utilizando un polito blanco con un osito super lindo y con la frase Wild Things in the Woods. Y lo decidí combinar con un pantalón de denim negro. Siento que los labios anaranjados le dan un toque super dark que yo quería conseguir. Y además, utilizar accesorios super sutiles como estos aretes negros le dan un toque mucho más bonito. Esta vez me animé y utilicé solamente en los hombros una casaca de cuero sintético negra. Como pueden ver, el estampado ya dice un montón, así que no hay que recargarlo con tantas prendas. Pude llevar todo el look a los tonos oscuros, por eso utilicé también unos slip-on en color negro. El segundo tip que les puedo dar es contradecir el primero. Por ejemplo, en esta ocasión estoy llevando una faldita de flores rojas con hojitas verdes muy linda y un polito estampado con un gatito pequeñito en una de las esquinas. Si pueden ver bien, el look no se ve tan recargado. Sin embargo, si queremos llevar dos prendas estampadas, no hay ningún problema, por eso contradecimos el primer tip. Aquí la sugerencia que les puedo dar es que una de las prendas tenga el estampado mucho más pequeñito. Por ejemplo, esta falda que tiene flores un poquito grandes, lo ideal sería llevar una blusa o un polo con un estampado mucho más chiquitito, como puntitos, triangulitos, cosas bien pequeñitas. Y para no dejar tan vacía la parte superior de nuestro torso, decidí llevar una vinchita negrita. Yo les dije que estoy encantada con mi nuevo look, siento que el cabello corto no sé, me va. El tercer tip que te puedo dar es utilizar complementos neutros. Tenemos un polo, en este caso es azul, con un estampado un poquito más azul, un azul eléctrico bien lindo. Yo te recomendaría llevar complementos neutros, como es toberol de denim bien clarito, y unos slip-on en color nude. La función de las slip-on nude es mantenernos relajadas, cómodas y mantener el equilibrio en el outfit. También quería decirles que si el estampado está en el medio, en una parte que no es tan visible, intentemos que lo sea. Aquí decidí llevarlo mucho más relajado y me solté una tira del overall, y así pude dejar al descubierto el estampado. El último tip que te puedo dar es, si tu polo tiene un estampado, utilizarlo como fuente de inspiración. El mío dice Free Spirit, y no había mejor forma de combinarlo que con un short cortito y una camisa cuadros. Te puedes amarrar la camisa en la cintura y se va a ver mucho más relajado. El polo de por sí tiene una onda grunge súper, súper grande, así que hay que inspirarnos un poquito en las prendas que tenemos, para que con esas prendas armemos looks buenísimos. Y aquí estoy utilizando unas sandalias bajitas marrones, que le dan mucho equilibrio al look. Como han podido ver en el video, la onda relajada me acomoda buenísimo. No sentirme apretada por ningún lado, utilizar cosas un poco sueltitas, pero que forme muy bonito es lo mío. Eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo. Igual yo les voy a dejar por aquí unas fotitos con los looks. Y me gustaría un montón que me cuenten en los comentarios cuál fue el que más les gustó. A mí casi siempre me cuesta encontrar como el estilo específico, me considero más una persona a la que le gusta probar de todo, soy un poco ecléctica, así es como me considero. Pero siento que en este video encontré un poquito más lo que me caracteriza, me gusta mucho lo sport, lo relajado, lo libre, pero al mismo tiempo me gusta ser muy femenina. Les quiero contar que estos politos bellísimos son de la marca Moody, la pueden seguir como Moody en Facebook. Es una marca peruana, los polos son 100% de algodón y es buenísima. Además, siento que los modelos son súper versátiles y combinan con todo. Como siempre les voy a dejar las redes sociales de Moody abajito en la cajita de información. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, tengo Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, igual se las dejo abajito. Y de suscribirse al canal haciendo clic en el botoncito abajo que pone suscribirse, o en este botoncito. Tú y yo tenemos una cita para el próximo video, te mando un beso enorme, bye. Les cuento un secreto, falta menos de un mes para mi cumpleaños. Chau.